La falta del medicamento que se aplica en las quimioterapias en el hospital infantil, Eva Zámano de López Mateos, ha provocado la muerte de al menos cuatro pequeños. Denunció un padre de familia en entrevista, quien esperaba recibir noticias de parte de las autoridades del nosocomio, sobre la llegada de la sustancia para quimios para que le fueran aplicadas a su niña, quien está internada. Luego de que a través de una denuncia anónima, respuesta conoció que desde hace varios días a pacientes con algún tipo de cáncer les estaban negando la aplicación de quimioterapias, debido a que la institución no cuenta con el medicamento y que solicitaban a los padres de familia que lo compraran de su bolsillo. Situación prácticamente imposible, ya que la mayoría de las personas que acuden al hospital infantil son de escasos recursos económicos. De visita por segunda ocasión al nosocomio, se pudo conocer más casos de padres de familia que están a la espera. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Cel Varela.